...ese fin de semana el domingo a partir de las once y media de la mañana... ...el sanluqueño recibe al Arcos... ...en el que será el segundo encuentro liguero, segunda jornada... ...los verdiblancos caían derrotados en el primer partido ante el Alcalá... ...en un mal encuentro para los de Puma. Ha sido un expeísmo lo que el otro día pasó allí en Alcalá... ...espero que no ocurra más... ...y creo que tampoco se había perdido mucho en la semana... ...que no había venido, ¿no? Quiere decir que creo que empiece la gente ya aquí a... ...a valorar lo que no estamos jugando... ...y que la gente salga con el equipo que, bueno... ...a priori lo que hemos dado en pretemporada... ...que siga cómo ha estado trabajando... ...para que vea la gente y el público... ...hombre, que el equipo vamos a estar ahí metido en los de la cabeza. En el primer partido la actitud fue muy mala... ...es lo más malo que nos llevamos, ¿no? Nos quedamos todos ahora mal... ...porque la pretemporada... ...fue un equipo competitivo... ...en todos los partidos que hemos estado jugando... ...que así todos no perdimos ni un partido, ¿no? Todo lo que hemos jugado pues lo hemos ganado... ...y la gente muy bien, motivada... ...aparte del primer partido contra el Betis... ...que llevábamos cuatro días... ...lo demás, pues la valoración fue muy buena, ¿no? ...también los futbolistas, las ganas que tenían... ...como venían... ...entonces pues, después del partido de allí... ...el minuto tres, primer gol de córner... ...donde nadie va a la marca... ...el a los otros, bueno, son cosas que han pasado... ...yo creo que es mejor que pase a los primeros... ...y que bueno, que sepa que estamos en tercera... ...y aquí cualquiera te puede pegar un bocado... ...como te lo pegó el Alcalá, ¿no? Ahora toca pensar en el Arcos... ...el próximo rival para los verdiblancos... ...Puma asegura que no será un partido fácil. Espero que el domingo aquí... ...ven un equipo... ...bueno, con Raúl López... ...con Ati, con Ismael... ...arriba también con Jordi... ...quiere decir que ven un equipo... ...que a lo mejor no ha llevado mucho tiempo... ...algunos chavales trabajando un preferente... ...la primera andaluza... ...pero que te van a dar una guerra... ...como te lo dijo usted en Alcalá... ...que había futbolistas... ...que no habían jugado en tercera nunca... ...quiere decir... ...que aquí el más tonto te hace... ...te hace un daño como no lo hicieron, ¿no? Si no vas de humilde y vas... ...la gente, todo el mundo... ...auna a los colectivos... ...aquí vamos a pasarlo mal. El equipo ya está en su sexta semana de entrenamiento... ...y descansaban el martes por sobrecarga... ...Ocano estará por doble amarilla... ...que veía en el primer partido... ...e Ismael por lesión... ...aunque ya poco a poco... ...entra a trabajar con el grupo... ...el campo eso sí no se encuentra... ...en palabras de Puma... ...en las mejores condiciones. Nosotros con el equipo que tenemos... ...nos va a matar, ¿no? Nos va a matar porque hemos... ...este año hemos buscado gente... ...con calidad técnica... ...gente que sabe... ...entonces vertical... ...y aquí te cuesta un trabajo... ...pero bueno, lo pondremos lo más... ...eh... ...lo más cortito posible... ...lo pondremos rapidito... ...por lo menos para que el balón... ...no pegue tantos botes... ...o se quede como se quede, ¿no? Se espera que la afición responda en bloque... ...el próximo domingo... ...en este primer partido en casa... ...para los berriblancos. Gracias por ver el video.